Rey Señor En la cruenta al cruz Que no me dejes olvidar Lo que hiciste, oh Dios, por mí Y a mis pasos quiero andar Señor, en voz de ti Y a mis pasos quiero andar Señor, en voz de ti Donde tu cuerpo puesto fue Muéstrame, oh Señor Ángeles guardan con su luz Aquel lugar sin paz Que no me dejes olvidar Lo que hiciste, oh Dios, por mí Y a mis pasos quiero andar Señor, en voz de ti Y a mis pasos quiero andar Señor, en voz de ti Señor, en voz de ti